Quiero invitarlos, mis hermanos y hermanas, a que en este día miércoles meditemos la Palabra de Dios, Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versos 17 al 19. Digamos juntos, Señor Jesús, yo te abro la puerta de mi corazón y de mi vida y te recibo como mi único Señor y Dios. Acepto tu voluntad, sea la que sea, con tal de que ella se cumpla en mí. Te entrego el gobierno de mi vida, de mi casa, de mis asuntos, ahora y por siempre. Amén. Estos evangelios van en continuidad, las bienaventuranzas, vosotros sois la sal y la luz del mundo. Ahora el Señor dice, no creáis que he venido a abolir la ley y los profetas, no he venido a abolirlos y no darles plenitud. Y allí comienza a entrar en conflicto muchas cosas, porque en principio ellos pensaban que Jesús venía a reformar todo y acabar con todo y empezarlo de nuevo. Y a veces se nos olvida que el plan de Dios está trazado desde antiguo. O como digo yo, que las fichas del dominó están bien acomodadas y el Señor ha ido trabajando en muchas cosas. Y nosotros somos el resultado de lo que Dios ha ido haciendo y eso no se puede olvidar. Cuando Él dice, yo he venido a darle plenitud, ya nos hace entrar en conflicto y en dificultad. De modo que el Señor mismo nos dice, ustedes deben esforzarse por cumplir la ley, los profetas, de enseñar los preceptos tal y como están. Y ustedes me pueden decir, es que es muy difícil. Y a mí realmente no me gusta que me digan que ser cristiano, que asumir el Evangelio es difícil. Porque yo lo sé, yo sé que es difícil. Porque a mí me cuesta. El Señor no nos llama a cosas fáciles. La transformación de la vida, de las personas, de la familia, de la sociedad, es un cometido difícil. Pero si Dios nos está llamando a vivir la plenitud del amor, es porque es posible. El profeta Elías nos ha venido dando testimonio en estos días, desde el lunes, cuando el Señor lo llama y le dice, ve a ese picacho rocoso y bebe agua. Bueno, pero ¿por qué allá? Luego se le acaba el agua y le dice, ve a Zarekta. Y hoy lo pone en conflicto con los sacerdotes de Baal. Y eran muchísimos. Y él estaba solo. Ah, no, pero sí al profeta. Es un ser humano. Y tiene un camino difícil. Y lo enfrenta porque él cree. Cree en la palabra de Yahvé. Y le obedece a Dios. El problema está en que nosotros muchas veces no le creemos a Dios. Y por tanto no le obedecemos. El Señor quiere cambios en mi vida, quiere cambios en mi casa. Pero ahora le salimos al Señor con el cuento de que, Señor, es difícil. Escúchenme bien esto. Y espero no lo tomen a mal. Pero el camino cristiano no es para cobardes. El camino cristiano es para valientes que son capaces de arriesgarse con Jesús. Que le creen a Jesús. Y que reciben el Espíritu Santo y que reciben el Espíritu Santo y se dejan dirigir por ahí. Es que Jesús se arriesgó por mí. Jesús confía en mí. Ahora, ¿por qué no puedo yo confiar en Él? Esa es la pregunta que tengo que hacer. Dios quiere llevar a cabo su plan salvífico en tu vida y en mi vida. ¿Quieres ser un instrumento de Dios? ¿Quieres creer en el Señor y saber que hay muchas cosas que cambiar en tu vida para que llegue a plenitud del amor? La palabra de Dios, mis hermanos, tiene que retarnos. Y los retos de la palabra me llevan a crecer en la espiritualidad y a perfeccionarme como cristiano. Y es una lucha constante, cotidiana. Yo la tengo todos los días, esa lucha. Así que ánimo. Hay mucho por hacer. Hay mucho por qué luchar. Y hay que confiar en el Señor. Ánimo. Señor Jesús, vacíame de mí. Lléname de ti y haz de mí un don para ti y para mis hermanos. Que el Señor, la Santísima Virgen María, nos bendiga, nos guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Unidos siempre en la oración.